vocabulario contra el lirico, estamos en los cuartos de final de choose or lose pon el beat multi beat puede ser trap, reggaetón, reggae, cumbia, drill, lo que sea quien sale, quien sale, quien sale, quien sale? boca, vale, sale, sale, boca gente apoyando, y no, apoya avisa cuando revienta uko eso cuando revienta después mano, cambia el equipo ahí esta quien sale, quien sale, quien sale, quien sale, quien sale, quien sale sale vocabulario, sale vocabulario, 3, 2, 1, 1 cuando despillo bajando a los niños raperos de suco y de brazos al fin yo no quisiera decir que esto te salió si es que la cuarta pensó y la segunda versó y con su movimiento lo pasó no digas que sí, que en el fondo yo sé que tú dices que no te digo que no, como que no me salió si solo chapo tu flow yo no sé qué hacer y cuando no hacer es lo que me sale mejor no veo tu flow, no veo condición, tengo puesta en escena edición en pocas palabras, que quede claro, que tú jamás vas a ser como yo tú tampoco como yo, no aprendas tú de mi propio error no es ni ser el mejor, ni tampoco ser el mejor solo ser yo, cambia la vida y la terminación cambia la ropa y la determinación porque te falta tu acción, cuando un ateo hace la oración cuando yo quiero, porque soy como un pagano eso yo veo, quiere hablar de cambias la ropa contigo no te creo, si siempre paras con la misma mierda encima en mi pita oficio y lo más malo que pasó, es que mi fiesta nunca salió yo no quiero ropa, quiero ser valiente sin tener las marcas soy el primero que a ti te arranca, el que no juega a fútbol carga a bancas te falta mucho por estar donde estoy, porque de escucharte sé que estancas es que él es tu cielo, y de tanta nuble cuando hay el ancla sin trabarse tonto, noble de la banca que yo la rompo ya la gente sabe de eso, contigo yo me pongo espeso nunca vas a rafiar en tu vida, como lírico y Matienzo y agradece que esto solamente es el momento tiempo vamos con el 4x4, 6 salidas, empieza el equipo de lírico Matienzo 4x4, 6 salidas salen ustedes, 4x4, 6 salidas 5x4, 6, 6 0%7 7,0 C6 yo no sé de aquí qué mierda ha pasado yo te conozco de lente y retrasado lo eliges a pesar de haberle ganado te estás divirtiendo con el globo desinflado estoy divirtiendo con el globo desinflado no juzgues el pinchazo, tienes que juzgar la mano hay tanto que escucharte se quejes en mano Si tú eres Dios porque dices ser un pagano Porque quieren los paganos se respetan A la mierda con tu Dios y todos tus profetas Se llama vocabulario este analfabeta Pues hoy no paro hasta sacarte la Z Aquí, sácame como un buen amigo Y esa hora te lo explico con muchos motivos El rapea gritando y tú rapeas aburrido Él es el que te levanta cuando nos dejas dormido Cuando nos dejas dormido Y tú eres el que se la empieza cuando le toca conmigo Tú eres el escrito, efecto gordo y el efecto niño El efecto gordo y el efecto niño Quien hace que escrella ya no te juzga el brillo Y yo, sé de eso niño Que te es la mierda porque eres el calzoncillo El calzoncillo, ey, ¿qué le digo? Para ti, él rapea medio aburrido Yo lo levanto cuando está dormido La próxima va a ser cuando te diga que el sueño está cumplido Está cumplido, que lo baje Yo no soy creído, solo sumo el personaje De esa forma no hay competición Recuerda que la clona y el café no hacen combinación Y cuando vas a responder Yo no sé vocabulario Cuando lo vas a hacer Le copiaste Scraps el nivel Y ahora ya entiendo por qué respondes menos que él De esa forma yo no acciono Parece navegante Compras in con su polo No me lo vas a negar, nene Armas o P09 Armas y P09 Si al freestyle la conexión de todo se puede Menos y no hay level y no hay level ¿Estás entendiendo? Aquí todo sucede Aquí todo sucede Si puedo comprar todo Porque el que puede, puede Tú dices que es lo que opia Scraps el nivel Pero en el sur cuando rapean como él ¡Bien! ¡Bien! Jurado ahora es 0.5 porque son dos rotas Sorry Aquí está el vocabulario y GH Y a la izquierda lírico con Matienzo ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¿Y ahí está? Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa vocabulario y GH! ¡Chao, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!